Luego de conocerse el primer caso positivo para COVID-19 en el país hace un año, a partir de ahí se comenzaron a implementar medidas de bioseguridad en todo el territorio y desde el Ente de Salud Nacional se crearon estrategias como el PRAS, que aún se sigue llevando a cabo. Conozca de qué se trata. Todos debemos estar en modo PRAS, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que dar nuestros contactos si salimos sospechosos o positivos en una prueba, dar todos los contactos con los convivientes y no convivientes para cortar las cadenas de contagio. Entonces PRAS son las pruebas, los rastreos que tenemos que hacer de nuestros contactos para el aislamiento, que es lo más importante, aislarnos cuando sintamos que tenemos síntomas o que hemos sido contacto estrecho con algún caso positivo, familiar o no familiar en reuniones sociales. En un esfuerzo por brindarle las herramientas necesarias para que de manera pedagógica se pueda prevenir el contagio del COVID-19 en lo que corresponde a sus afiliados, EMSANAR EPS ha venido adelantando un trabajo articulado con los diferentes entes de salud. Porque el objetivo de EMSANAR siempre ha sido que en medio de la pandemia nuestro modelo de atención, de gestión de riesgo permanezca, que no se vea afectado en los servicios. Y ahora pues con la toma de las pruebas, los aislamientos, pues hemos sido muy acuiciosos y hemos trabajado articuladamente todas las áreas de la organización y también los hemos articulado con los demás agentes del sistema, como son las entidades territoriales, los prestadores, las secretarías departamentales, el mismo ministerio y la superintendencia con el Instituto Nacional de Salud. De igual forma, EMSANAR EPS recomienda a sus afiliados hacer uso de los canales de información para la notificación de posible contagio. Debemos tener ese espacio de confianza entre los actores y sobre todo nuestros usuarios para dar esos contactos, para dar información, para mantener actualizada nuestra información, de dónde vivimos, nuestros teléfonos, para poder tener mayor contacto. Ahora pues con la estrategia de vacunación que más nos exigen. Entonces, simplemente reforzar lo que el ministerio ha dicho frente a la estrategia PRAS es que no nos relajemos, que desmitifiquemos el hecho del aislamiento y que nos mantengamos alerta siempre a todos los lineamientos que dan el ministerio y las entidades territoriales y obviamente a los usuarios decirles que EMSANAR siempre está con ellos, estamos cerca a ellos y lo que queremos es brindar el mejor servicio y que en medio de la pandemia ellos puedan estar tranquilos, aislados y cuidar a su familia y al resto de la comunidad. Esta estrategia cuenta además con un equipo de profesionales denominados rastreadores, quienes están encaminados a prestar los servicios de EMSANAR hasta la puerta de su casa para la actualización de datos y agendar para vacunación.